Una de las actuaciones que deberemos realizar en el grupo de trabajo será el seguimiento a mediados de curso. En este seguimiento lo que pretendemos es hacer una parada en el trabajo que estamos haciendo en el grupo de trabajo para situarnos sobre el camino que hemos recorrido y volver a resituar los objetivos iniciales que pretendíamos con el grupo. El formulario hemos visto que se accede al mismo pulsando en el menú de acceso en el formulario de seguimiento. En este formulario de seguimiento encontramos la ventana que aparece reflejada en la siguiente imagen. En ellas cumplimentaremos los resultados obtenidos hasta la fecha en el grupo de trabajo, los materiales que ya se hayan realizado durante este periodo, desde que comenzara el grupo de trabajo hasta mediados del mes de marzo que hay que implementar este informe, las dificultades que hayamos encontrado en el desarrollo, bien por la metodología utilizada, bien por las dificultades de acceso a determinados materiales o bien porque la puesta en práctica en el aula de los materiales que habíamos diseñado pues no resultó todo lo eficiente que pretendíamos al comienzo de la experimentación y por último observaciones respecto al grupo de trabajo que tengamos que hacer tanto la coordinación del grupo como la asesoría.